El agua del río me la deja ahí mismo, ya ustedes me tienen harta a mi, cogiéndomelo del agua siempre, me mudé del barrio porque me tenían que cansar con los mimos. Ahora viene papá mil, compra esta propiedad que viene incluido y también se la lleva. Yo quisiera que se me vaya la cubeta para que sea tu que me busque el agua. Yo sabía que tú eras loca, Shakira, pero yo no sabía que tú eras tan loca para que tú hacerte creer de que te vendían un río, ¿dónde se han vendido los ríos? El río no, el río con Twitter y propiedad, todo esto de mi papá, la única y de verdad soy yo porque soy la única hija, me mudé del barrio, te lo repito, porque me tenían que cansar con la llavecita esa, cogiéndome el agua, entonces tienen que coger agua del río. Mira, tú tienes harta a todo el mundo, corazón, tú tienes que descansar un poco. La que tienes que descansar eres tú y déjame decirte que si vuelves y coges una gota de agua ahí, te la robes conmigo. Déjame decirte yo a ti, yo hoy no me he bañado y no voy a dejar de bañarme porque tú no quieras que yo coja agua, si es por mí, si es por mí se te coge gusano a ti, pero un ching de agua de ahí no te la llevas, te lo dije así, para que no me conozca con la mala, pero te lo estoy diciendo, ¿te oíste? De pega, de veinte, porque yo soy armada también, déjame decirte, te voy a decir una cosa, yo me voy a ir con el cubo vacío, pero yo soy la mujer del problema que yo soy, ¿tú sabes para qué yo lo hago? Para evitar los problemas y que estemos la fiesta en paz. Pero si tú eres el problema, ¿para qué lo habita? Vamos a resolverlo aquí mismo. Porque yo me conozco, yo me voy ahí, te voy a dejar tranquila, pero tú no vas a estar aquí todos los días ni todo el tiempo. Si tú no quieres que te degrane el cubo ahora mismo, mejor vete. Oíste. No, tranquila, tú tienes que estar aquí todos los días, todas horas, que yo voy a volver por mi agua. No, no te preocupes, aquí pongo yo una cama. Reca, vieja, donde quieras te mudan, donde quieras que me muevan ahí están mis tíos, una mala costumbre que tienen, pero aquí mismo me voy a... Si no puedes ver algo, si los ríos ahora son tirados, como le digo, usted no tiene que ver cosas en mi vida. Pero, vale, ¿qué es lo que te pasa? Usted no tiene que preguntarme y rebotearte todo esto. Pero y por qué, que viene resabiando tanto del río. Usted tiene que saber, ya hay que imaginarse con quién es que yo pegué, ya. ¿Quién es la que causa más problemas, Eva? Espérate, espérate. No me digas a mí que tú estabas discutiendo con Harley Quinn para allá. La loca del bate, ¿sabes? La loca del bate. No, pues ella dijo que ella compó el río, mi amor. Pero esta es la última, ¿y qué le vamos a hacer con esa mujer? Yo no sé, pero yo sé que está cogiendo agua para bañarme, para irme para mi casa, normal, como lo hace usted, como lo hago yo, como lo hace todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Por qué te río? Pues ella llegó, mi amor, con su respectiva bate, a decirme que yo no puedo coger agua. Que ella compró, no, el papá de ella compró este terreno, con todo y río. Mira, la verdad es que yo, gracias a Dios no soy mujer, porque yo le hubiera quitado la mañita con el bate ese ya. Esa mujer es insoportable. No, yo le dije a ella que ella no va a estar ahí todo el tiempo, ni va a dormir ahí tampoco. Bueno, ella tendrá que... Y yo no voy a dejar de bañarme por ella. Ella tendrá que dejar de amenazar con el bate y usarlo conmigo, porque es que yo busco agua también. Cuando se mete la gana de buscar agua, la voy a buscar por encima de quien ve. Míreme. Pues esa mujer no puede ser así, es por toda pelea, por todo y por nada. Todo es hasta un día. Un día que ella encuentre que yo amaneco con los cables cruzados y ella venga a hablarme disparate con el bate, el mismo bate agarra y se lo pego. No, no, pero esto está ahí insoportable, esto está fuera de control. Esto está a otro nivel. ¿Y usted qué es lo que cocina? No, no he empezado, estoy aquí preparando el fogoncito, estoy para hacer unos chicharrones, la vainita ahí. ¿Qué le parece? Para que despeje la mente, acompáñenme en esto aquí. Yo me voy a sentar aquí. Claro, usted está como muy alterada. Claro, y voy a esperar a que ella se vaya para coger mi agua, porque yo no me voy a quedar sin agua. Esa mujer, lo que está muerto del hambre, que pase por aquí para darle un ching de esto también. ¿Y dónde están los chicharrones? No, tranquila, que están ahí en la cubeta. Ah, ok. Voy y se lo busco. No, tranquila. Está bien, yo reservo todo, usted quise tranquila ahí. Vamos a buscarlo. Mira a tu mujer, mira a la hora que es, tú no le has cocinado comida a ese muchacho. ¿Y por qué tú no lo cocinaste tú? Yo no soy el que tiene que cocinar, yo soy el que trabaja para que tú cocines. Aprende a cocinar si tú quieres cocinar, si tú quieres que los muchachos coman. Pero son tus hijos que tú estás hablando. Y tuyo también. Está bien, pero que tú eres la mujer, tú eres la que tiene que hacer esa comida. Tú eres el hombre, el hombre a veces tiene que sacar de adentro para aprender a hacer las cosas. ¿Y además qué tú buscas aquí? Cuidando el medio ambiente. ¿Cuidando el medio ambiente? ¿Ahora tú trabajas con esa gente? No trabajo, pero hay que cuidarlo, porque también nos pertenece a nosotros. Dime qué tú buscas aquí, que tú no eres ninguna loca. Llama a Dali, tomándose el agua del río. Y le boté la cubeta, la suerte que ella la agarró, que si no se va con helado. Pero Shakira, tú te estás poniendo loca. ¿Cómo que se estás robando el agua del río? Claro. Y eso es tuyo, esa agua del río es su hermana de la naturaleza. ¿Qué tú quieres que lo seque el río? Todo el mundo disfruta de este río aquí. Cubeta, cubeta, secan el río. ¿Qué lo van a secar? Ay, Dios mío, de verdad que tú tienes problemas, muchacha. Te dije, mi papá había comprado todo esto. Desde que tú andas con ese bate, tú estás perdiendo el dinero. Si es el tiempo, está bien. Lo que yo no puedo perder es una gota de sangre. Mira. Eso es. Oye, lo que te voy a decir. Tienes cinco minutos para que te vayas para la casa a cocinar a los muchachos. Yo de aquí no me voy. Ella me dijo a mí, dije, que yo tengo que amanecer aquí, pero que esa agua la busca a ella porque la busca. Y estoy esperando ese momento que ella venga a la boca. O sea, que tú la estás esperando a ella aquí. Con agua de granal. Tú la estás esperando a ella. Claro que la estoy esperando. Ahora no me digas que es una mujer que siempre vivió de los problemas, pero ¿y yo? No te atrevas a ponerle la mano a esa mujer. No te atrevas a ponerle la mano a esa mujer. Es que tú no eres ninguna loca. Y nada más te digo, te voy a poner allá en las casas, que los muchachos no han comido. Dale conmigo, si no cómprale. Un servicio no cuesta nada. Yo pensando, cuando le caiga el barrio entero a ella, yo lo voy a dejar tranquila. ¡Vecino! Tranquila. ¿Están en cocinadera hoy? ¿Te lo invitan? No, tranquila. No fue algo imprevisto. A mí me dio para cocinar aquí. Madalita estaba por aquí. Le invité. Tú te invitada. No te preocupes. ¿Tú dónde vas? No, es mentira. Un ropero ahí. ¿A la base? ¿A la base no vas tú? Con la ropa en el hamper. Traete un palo, lo hago. Pero, ¿cómo así vecino? Sí, para que te resuelva con Harley Quinn, que anda ahí con el barrio. ¿Qué? No, por esa mujer la verdad es que hay que llevarle a un psiquiatra. No, ella se saltó con la noda, que ella compra el río. Que lo compra, pues yo quiero ver que ella me enseñe el título. No. ¿Cuándo, adónde el río se compra? Yo no sé, pero Madalita me explicó eso. Estaba ahí buscando agua y se tuvo que... Ay, ay, ay. Eso sí huele bueno. Yo no voy a tener que llevar a mi casa a comer. Mire vecino lo que le voy a decir, que no vamos a ser tan hipócritas aquí. Usted aquí en este coro no es una persona grata para usted estar aquí. Porque entre usted y su mujer se han encargado de dejarnos nosotros sin nada. Primero no quieren que uno coja mango. Son muy confianza en casa ajena y no le gusta dar. Y ahora no quieren darle agua a uno porque usted debe comprar río. ¿Qué? No. No. ¿Pero con qué yo voy a comprar este río? No. Esa misma pregunta me hago yo. Ustedes sin nada que andan jodiendo mucho, la verdad es que decirla. Y de la noche a la mañana que hay que comprar unos terrenos. Eso fue la mujer suya que le dijo, Madalita, Madalita buscar agua. Y ella se la votó que el agua de ese río se la dejaran porque ese río es de ella. Mire vecino, usted va a tener que hacer algo con esa mujer que usted tiene porque esa mujer nadie la aguanta ya. Donde quiera se aparece. O sea que ella esta diciendo que este río es de ella. Si, este río es de ella. ¿Ese que está corriendo agua o no se quien? No, vecino, pregúntame con los amigos donde yo voy a sacar dinero. No, porque dijo que fue el papá que se lo compró. Ah, el papá jo. Eso es mucha mentira. Lo que pasa es que esa muchacha ya después que anda con ese bate está quedando como loca. No le hagan caso vecino. Además yo creo que ella tiene algo personal con usted. Conmigo si. Yo si estoy por segura que lo creo que si se lo juro por dios. Esa mujer ya no es mal. Ella se está creyendo que va a vandalizar todo. Donde quiera llegar a ese bate es lo que ella diga. Hasta que no encuentre una loca. Hasta que no encuentre una loca. Hasta que no encuentre una loca. Peor que ella. Olvídate de ella. Esa mujer no tiene río ni nada. Es muy fácil decir, olvídate de ella. Cuando yo ni me bañaba hoy. Y vea a esta que tiene un regalo de ropa en su casa. Pero que vamos a tener que hacer. Yo acostarme sin bañar y ella acostarse con la ropa sucia. Que no. Busca el agua que tú quieras que ella no tiene río. Y tú también, Maciel. Ponte a lavar tu ropa. Ves si no te me acompaña yo a buscar agua en río. No, claro, vamos. Que se va a acabar este relajito. Camine venga. Vamos a hacer suave. Yo vengo ahora. Yo me voy a estar con el río. Tú no tienes que ser loca. Vamos. Vecino de rojo tenía que acabar con la mujer suya. Bueno. Está bien. Yo me quedo aquí uniendo el chicharrón. Está bien. Mira, Harley Quinn. Ahora te me diga ahí. Que no te dije a ti. La dueña del río. Vamos a la saca esa agua. Agárrenme ahí. Vaya sacando. Atento a mí. Vine a buscar agua. Tú no quieres una jablabora. ¿Cuándo tú has comprado el río? ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están? En mi casa está en este río. Enseñé el título. Tenía que traer los papeles. Pero debes ni hablar. Hablar. Este río y este territorio los compré, papá mío. Todo esto de mi papá. ¿Qué habla es qué? Dejaste hablar más diferente de lo que tú nos hablabas nosotros. Cuidado con el agua. Cuidado con lo que tú haces. Cuidado con el agua. Yo tenía que encontrado una que esté más loca que tú. Y somos todos nosotros. Porque estamos hartos de ti, corazón. Lo que me da que porque cuando tú viniste sola ahorita, la noche me la limaste de esa manera. Y porque viniste con refuerzo. Mira, Harley Quinn. Ya deja la locura. Que yo en verdad no tengo ganas de escucharte hablar. Hablar disparate. Eso tú solo hablas a estas mujeres. Conmigo no. Ya el marido tuyo pasó por allí también. Muerto el hambre. Y nos explicó todo lo que está pasando contigo. Así que deja tu locura. Explota esa huevos en donde estás metida. Y revísate. Y mira. Qué loca que tú estás. Vete por un manicomio. Venga a buscar un tanque. Pues yo no tengo algo en mi casa. Y no tengo que ver con eso. ¿Por qué será mía? Yo te la voy a llevar. Y eso que yo voy a lavar aquí. Ya ten tú a mí. Para que tú vengas de loca y me bates. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir una última cosa. ¿Por qué tú estás queriendo pelotera? Claro y en loca. Pero si es loca que tú estás. Vete por un manicomio. Pero te voy a decir una cosa. Yo me he fijado que es conmigo que te has cogido. Name a mí que tú me jodas y me molestas. Y a través de mí lo sigo jodiendo a todos para que no digan. Tú tienes algo personal conmigo para que suerte y bates. Claro que tú no lo personas conmigo. ¿Ah por suerte y bates? ¿A que no lo sueltas? Tú no eres de bosca mi amor. Tú tienes que dejarte de eso. Y tienes que saber enfrentar los problemas. Inventarte que tú has comprado ríos. ¿Tú quieres venderle agua? No, tal vez querías venderle el agua. Porque tú a todas le sacas provecho. Ven para mí ahora. Ven para. Atento a mí. Todo lo que es pez malo lo tienes tú. Cállate tú. Dios mío. Ahora voy a cocinar los ojos a mí. Qué linda enseñanza nos dio este video. Este video lo hicimos para concientizar. No olvides compartirlo, darle me gusta y que Dios les bendiga. ¡Sundir Dios! Gracias por ver el video. ¡A subjectés para compartirlo con幕adúsica! Nos vemos envenen en vermedía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo es ese video y con grateful�le circle! Que ya está en comprehensive Video los comentarios. Un video viral follow la campana. Volumen ante entiend appearing. Deleme de hacer confirmar. Por eso vacinar losamientos y con силь recursos, Dele unresar a la voz, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.